En el Día de la Mujer Paraguaya, rindo homenaje a nuestras valiosas mujeres, quienes con su capacidad, talento y fortaleza son protagonistas en la construcción de un Paraguay que va hacia adelante. Valoro muchísimo el trabajo que están haciendo desde los ministerios, las secretarías y otros cargos de relevancia, demostrando con su trabajo y dedicación su compromiso con un Paraguay mejor. Ellas nos inspiran para dar lo mejor de nosotros, porque son ellas las que históricamente se han puesto el país al oblo para sacarlo adelante y son ellas las que hoy nuevamente lo están haciendo desde el gobierno, las fábricas, las empresas, los campos y los hogares de todo el Paraguay. Por todo esto, en este día tan especial, hago llegar mi agradecimiento a cada mujer paraguaya y mi compromiso de seguir trabajando para que cada día tengan más oportunidades y logren así un mayor bienestar. Porque nuestras mujeres son la fuerza que mueve el país hacia adelante y porque ellas merecen lo mejor. ¡Feliz Día de la Mujer Paraguaya!